en españa que por estar en el colegio y eso te pagan no una cierta cantidad al mes o cada por trimestre o no recuerdo muy bien pero en ese mes si consigues 10 pues bueno y luego si consigues 20 o no sé por qué empecé van a quitarte de estos puntos de de esto de no recuerdo como se llama pero ahora igual mirar el robote es imponente mañana para quitar la skin del este como se mueva y 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 No, no, copyright, copyright, copyright Bueno, más tarde me voy a quitarse de copyright Y si me da el copyright, espero que no me lo de Ah, bueno Vale, ahora Vámonos Aquí Vámonos aquí Concibimos 16 subs, es lo bueno Subimos muy rápido No tan rápido No recuerdo en cuánto, en qué tiempo había llegado yo a 15 subs Pero en un punto, creo que cuando llegué a 20 me quedaba mucho con Poqueto Por en sí, subimos bastante rápido Creo que esto Sí, 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 subí mucho más rápido a 15 subs que en la competencia Yo creo que en dos semanas, en esta semana por ejemplo, en dos semanas había llegado solo a 10 subs Y yo empecé el 29 de diciembre, nunca lo voy a olvidar Y en el año nuevo El 1 de enero Pues conseguí 10 subs, o sea, brutal He estado... Y aquí en cuentas, pues muy pocas En muy pocos días subí en mi retro subs ¿Y por qué? Porque como ya tenía amigos que conocían el canal y se lo conté la historia Pues se expidieron Aún no se los dije a los de mi colegio Bueno, a algunos dos niños sí lo saben, pero no creo que lo contaron a los otros Pero bueno Más o menos indicada por aquí está la gasolina esta, ¿no? Sí Parecía lo hice esta Fuente el cargador de la espalda Recoge Palas de combustible para... Ah, vale, que están por aquí Vale, vale, vale Mira las pilas de agua Mira, aquí una pila Estas tan pequeñas van a servir Ah, ah, no, que esta es la pila que necesita como mínimo porque mínimo y lo máximo el precio más más mínimo pero cada uno y el viaje fallo y el punto sólo ordenes que triste y luego hacen que se me llaman pero yo encima hago aquí como un esclavo bueno todos y luego anuncien las gracias y luego decimos sobre si son malas personas bueno al menos ellos de momento de momento y lo repito de momento no intentaron matarnos cosa que la orden la orden ahora que debería hacer entrega la cargadora al 50% como un mínimo en el puente de avance sí pero qué necesito hacer qué es lo que no entiendo aquí mismo tendría que estar una cosa justamente porque necesito por esta zona ah vale que aquí hay otro de estos pero ¿dónde me voy? ¿o dónde voy? ¿debo una nueva gasolinera? entrega clasifica esta búsqueda compostil como peligrosa o más o menos la orden la imaginada entonces entrega el cargadora al 50% como un mínimo vale entonces debo recargarlo a recargarlo con una gasolinera creo y si no pues no sé lo que pasa es que es un peligro vale entonces el lugar más cercano donde habrá esto pues sería ese de ahí ¿qué he visto por ahí? no 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 sé por qué que si pulsaba o no recuerdo cómo decía había un trailer esto que espero que no tenga algo que de ahí no yo digo que no tiene hay que tiene aquí no vale así como si tiene bueno vamos a quedar aquí un poquito estoy cantando la misma canción bueno ¿qué puedo recargar? si es tapet ah vale pensad que se ha encendido ¿alí se ha aparecido? ¿qué carajo? ¿qué cacos? vale perdón yo lo dejo porra carne me hice daño me hice daño obviamente obviamente como me va a hacer yo el daño pero como cargo yo a ver entrega esto con 50% pero que necesito para cargar esto al 50% a ver voy a buscarlo por youtube voy a quitar esto el volumen al mínimo para que no que no tenga problemas no fortnite la pavillí entre el cargador el cargador al 50% y ya está ya escribo el otro creo que ya lo entiendo que hecha puse euros 50% vale aquí 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 a ver te imaginas que tendría que volver otra vez no me gustaría nada que todo ah vale que están ahí vale vale ahí ya sé dónde están están ubicados aquí dijo no si no está ahí es su culpa no la niña y si no está ahí pues voy a decir su nombre y echarle la culpa a él ahhh por aquí o ahhh por aquí no 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 ahí joder ahora no se hable de eso escucha ah no es de la orden Seguramente Vale, mira, 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 aquí está Genial, ahora trae el cargador Antes de que se quede por debajo del 50% De batería, rápido Rápido, 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 se va a Se va a hacer popó Rápido, rápido, rápido Listo, rápido Igualmente, si lo pongo ahí, no se va a descrear solo Ya, pero Ya, pero Igualmente Igualmente Es lo mismo Es lo mismo Yo veo que es igual, ¿no? Yo veo que es igual PILAS DE COMBUSTIBLE ESTABILIZADAS El científico las instala ahora Te veo en el campo de batalla, ¿vale? Estaré cubriéndote las espaldas Gracias, señora Ah, vale, que aún queda Gracias, yo también Voy a intentar cubrir algo Claro Mirar como es la Imaginar y mira como soy yo Yo voy a pecho libre, entre comillas Claro, es que da lo mismo como si estaría en pelotas Como si tendría calzoncillos Esto aquí, directamente la armadura Que utilice, no importa Pero habéis visto la armadura de los siete Como es Sí, mira Al no ser que pilotee los robots Pues eso sería otra cosa, ¿no? Eso sería Cualquier otra cosa, directamente El sábado A las 10 Recordar, creo Sí, sí, a las 10 Sí, sí, sí Colección A las 22 Sí, mira A las 10 Resistencia semana 11 ¿Te imaginas que nos da un traje de estos gratis? Uff, molaría Por ejemplo Que te daría un aleator Y ahora Completaría las misiones Y tendría Una skin de chico Pues me daría un estilo de chico, ¿no? Molaría, ¿no? Sí, sí Encima está ahí como el de los siete No me gusta que es como Gato, ¿no? Es muy gato No, es que me gustan mucho los gatos, la verdad Aunque sí, tienen buena pinta las skins Que de lo que sé Hasta donde yo lo sepa Solo hay cuatro Pero En las filtraciones salió que el verde Sería Chico Y ahí sale chica Y el morrado Sería también chica Pero es chico ¿Te imaginas que estarían así? Verde Amarillo y eso Pero por ejemplo Le podrías Eh No cambiar de colores Esto Por ejemplo Habería Una skin chica y una skin chico Molería así, ¿no? Por ejemplo A mí me gusta el verde Pero Yo lo quedo en chica Por ejemplo No me gusta el chico Me prefiero en chica, ¿no? No me gusta ese skin chico O algo así Mira, este skin Lo que más me gusta Es delgada Más o menos Y básicamente También lo hace muy Otaku Ahora ¿Por qué os preguntáis? ¿Por qué los Tryhards Solo utilizan skins chicas? Porque Se Como cubren menos de la pantalla Pues Por eso Claro Hay skins que cubren menos y traje más Aunque Aunque no entiendo por qué Laura Si es una skin otaku O profesional Porque es que Para mí Como tiene Cuantos más objetos Tiene O cuantos más colores Me a mí Me parece más Que te distraen Más Mira Este skin directamente No te distrae Al principio Si te dice Madre mía Como mola Pero luego Ya te construyas Por ejemplo Rojo Negro Y Ya está Y luego Ya no Y luego Después de fijarte en los detalles Ya está Pero luego Ahí con la Aura se mueve el collar Y todo eso Pero bueno Caben ahí Se mueven un poquito De Lo que sea Es una camiseta Lo que sea Otra historia Esa es la camiseta Vale Vamos a hablar de la con Joris Me alegro que Haber completado mi skin Espero la Consigui la skin Nada me entusiasma más Que poder daros un discurso Super inspirador Deciros Lo importante Que es esta batalla Y lo importante Es que sois cada uno De vosotros Pero si nos atenemos A los datos Tenemos que aprovechar Cada segundo Para mejorar nuestra puntería No se trata de ninguna broma Coge del arma Que financiaron Los embuclados Y sembrar el caos Sé que los embuclados Son gente pacífica Pero tenéis que probar a apuntar Os va a encantar Me está diciendo Banco Me había dicho Que no sé apuntar Y debería aprender A apuntar mejor Igualmente Si en vez que El problema aquí Es encontrar los fusiles Que tampoco es Del todo fácil No es que sea muy exclusivo Así que eso No No debes cortarte un riñón Y partirte Una pierna Pero Igualmente Tampoco son muy comunes O al menos Yo casi nunca los vi En un cofre normal Sobremente los vi Por ahí Por la orden En todo eso Parece un sitio Honesto Con Eh Esto Le da algo Ventajar No creo que Que cuente como daño Ojalá Ojalá Molaría Ojalá Molaría Ese tonto Si, si Mirad Gracias Gracias patito Cuac Cuac Me cae Es que los patos De verdad son tremendos Si No sé por qué Los patos me da mucha suerte Gasta barras Perfecto más tarde Pero ahora no Hello everyone It's me Patito Cuac Cuac En Nintendo 10 Bueno, luego voy a esperar Que no una de más Y ya está No voy a disparar más Voy a gastar ahí No voy a ser tonto Voy a esperar que se siente Y ya está O cuando se le va a caer No se sienta La verdad ¿Qué hace? Me podéis decir ¿Vosotros qué hace? ¿Dónde está? Me puede parar de nadar ya No puedo huir tanto Al final es una partida De verdad Deje evitar No es bien de arena Ni nada eh ¿Dónde vas? Manco ¿A tu casa? Hombre Va a ponerse Ya huir De mi ¿Eh? No sabe quién soy yo Soy Terminito Gasta Abre cajas De registración Ah bueno ¿Y qué necesita más? Compra objetos En la máquina expendedora Gasta barras Perfecto Entre comillas Claro Sur 72 La tormenta Bueno Está viniendo No No vale la pena Voy a correr rápido Hasta la zona Encima esta zona Tampoco es Muy conocida Por Por Tener mucho movimiento ¿No? Como que hay mucho lago Ah claro Los barcos Pero Hasta donde yo sepa La balsa Tiene que estar Tapada Y después Aparte De ahí ya Ya no hay más Agua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto ahora es un balsa Que hay mucho que impedir Y eso No sepa El carro No sepa Ya no sepa No sepa Yo ahora por uno empieza a tanto Bueno Porque al principio Está volviendo la misión Bueno, no lo Alguien sabe Lo hice por forma Porque como Estaba volviendo Porque cuando Un revuelve Empezaba A disparar a un A un Ferrari ¿Qué haces? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 7 días 24 horas siempre no me pones el vídeo este sería el último directo si en este directo no se me guarda adiós a ti es que si tampoco es si es confortable que lo que queráis aunque la verdad no me parece muy confortable la verdad me siento igualmente me siento mucho más confortable entre comidas en youtube porque digo entre comidas porque es que luego hay copia y todo eso igualmente no va a ser uno que otro vídeo pero si no se puede no se puede y hasta continuar y con los vídeos así que bueno como es un coche o un camión entre dos puestos de avanzada uno y el 2 sería por aquí el más cercano de todos hay por seis sitios que estaba bajando para no y dónde está a demasiado rápido y tengo que repetirla y claro si te bajaste por el camión y para que no lo escriban en inglés si que no saben ahora si vamos a enseñarle a cómo sirven y hay que compasar me lo estoy haciendo Vamos a conducir como si fuéramos en los ingleses o como europeos Vamos a conducir como un pijito Demasiado rápido Vamos a conducir como un pijito Vamos a conducir como un pijito Vamos a conducir para el pijito Vamos a ponerlo No tengo armas No tengo armas Las peores zonas del mapa Son estas Nunca me ha gustado la tradición esta de Fortnite Que pones un lugar y está Ya está Esto ha sido todo Pues bueno, hasta aquí fue el video también Completando la semana 11 La última, completando la última semana De la residencia Así que bueno Fue un placer Me gustó, vamos a darle una nota a esta temporada En 100 temporadas Creo que fue una de las Temporadas más frescas La verdad nunca sentí aburrimiento La verdad Aunque sí, algunas veces sí Porque te tardabas unos días y eso Pero Claro, hubieron mejores temporadas Sí, porque no hubieron temporadas buenas y malas Pero bueno Creo que debes de tener el directo manualmente Para que se te guarde O si no, no lo sé Pero igualmente hasta aquí fue el video Voy a intentar hacer el directo Y si no funciona Pues adiós Ya está Adiós a Twitch Ah vale Es verdad que estaba dando notas A la temporada Vamos a hacer en tres cosas La temporada El pase de batalla Y la fresquividad Y el mapa Y así los cambios del mapa Vale En temporada En temporada en sí Le voy a dar un Un 8,77 Sí, por qué no Sí, sí, sí Ah, sí ¿Por qué un 8 y no un 10? Porque claro Es que debería ser la mejor temporada Si sería el nivel 10 Pero claro No me gustó Por una cosa La temporada En sí Tampoco fue muy guau Por ejemplo No dio un choque muy dramático ¿No? Por en sí Por ejemplo Lo más así Me gustó Pues el final de la temporada ¿No? El principio No me gustó tampoco Que quitaran los clombos Ni las tormentas Ni los remolinos Eso es lo que Una cosa que por ejemplo Hizo básicamente Que el primer temporada De un capítulo Sería algo muy inútil Básicamente ha hecho La temporada pasada Algo inútil La llamada directamente inútil Porque es que Después de esperar De dos meses Las tormentas Y los remolinos Pues en la próxima temporada Los quiten Básicamente han dicho Que en la temporada pasada No han hecho nada Pues sí No han hecho nada En la temporada pasada Solo estar con Unas cositas Durante un mes o dos Pues eso no significa Estar con esas Es estar más Toda temporada Casi no hay La única mecánica Nueva del nuevo capítulo Pues simplemente Sería el deslizamiento Por ejemplo La bienvenida Y la física De algunos árboles Especiales Especiales Y ahí Es otra cosa Deben ser especiales No son todos Y claro Por eso no También afecta Esta temporada Porque claro Ahora el parkour También me encantó Y en sí Lo que Si no Estaría esto En el final Si no hubiera evento Yo le daría Simplemente un 4 Pero en sí No un 4 Tampoco Un 5 Como Yo que sé 5,50 Por decir algo Porque me gustaron Muchas las misiones Y todo esto Porque te sentían Que eras más ahí ¿No? Más integrado En la historia Y no sería Simplemente Un inútil Del todo Aunque igualmente Todos somos inútil En lugar de Yo que sé Hacer armaduras De esto De 7 O algo Yo que sé Cualquier otra cosa Nosotros solo hacemos Esto Recibir órdenes O en lugar De hablar con ellos Yo que sé Pero igualmente Es verdad Que los del Bucle No pueden hablar Así que da igual ¿Te imaginas Que en el evento Podemos hablar? Molaría Solo nos podemos Comunicar entre nosotros Pero de alguna forma Pero no sé cómo Vale El pase de batalla Yo le doy Un 7 La verdad Las únicas skins Que fueron buenísimas Fue la imaginada Y el origen La verdad El Doctor Strange No tuvo nada De protagonismo En el pase de batalla Por ejemplo Yo me esperaba aquí Que el Doctor Strange Haría más cosas Pero bueno Este skin No tuvo nada Que ver con el pase de batalla Este skin Tampoco Y Doctor Strange No tuvo casi nada Simplemente que abrió El portal Y ya está Pero en sí Nada Adiós Bueno Voy a acabar El video El video con el trailer Y bueno En sí Bueno Y el mapa Pues bueno Tampoco fue un choque en grande Mirad aquí pone con el mega taladro Aunque mirad en qué parte pone que salió el taladro Y mirad dónde se quedó Dónde en realidad se abrió A tomar por culo Y mirad otro fallo del trailer Es que esa chica la veis usa Con el pelo rosa Dice que es de los CH Pero en realidad no es de los siete Es de la resistencia Es de la orden En su cinturón pone que es de la orden Claramente ahí Mirad lo veis Aunque el problema tiene nada que ver con la física Porque en qué momento pasa eso Con el problema Es de la orden Otro fallo más de los cómics Es que dijo Cuando estaban en la base Esta pues encontraron con las Lone Y el Gunnar Y dice Esto Yo le decía A la fundación Que mira ahí tienes a Gunnar Y luego le responde Que luego dice La fundación Que ese no es Gunnar Eso no es esto El lleno Ese es simplemente Eh Pues es Gunnar Unidútil Más o menos Y en sí Y en muchas partes De la resistencia A misiones Y esto Claramente John sabe que Es entre comillas No del todo Que en el lleno Pero luego en los cómics Se literalmente pensó Que era Gunnar Claro Gunnar y lleno Tienen simplemente Por la G ¿No? Si así se decía Un viaje Gunnar Y lleno Bueno Un poquito así Pero un poquito Tampoco es una Tampoco puedes confundirte tanto ¿No? Desde lleno a Gunnar Pero bueno Y él pensaba Que se había reunido Con Gunnar Con lleno Y todo eso Que él era un superior Pero no Luego le dice Que no ¿Tú cómo te crees Tú que ibas a estar Tú con lleno? Pero igualmente Este por Por nuestro Genese Aunque me gustaría más Si por ejemplo Podrías editarle también El pelo Porque no me gusta Que estaría ahí Por ejemplo Con el pelo En el trailer Estaría con el pelo blanco Y aquí sale con el marrón Bueno Si estuviera así No Normal Bueno Hasta aquí fue el video Y ya está Adiós Dejalo de ser pesado